Muchas gracias a Cecia, a Raquel Mejía, a Carolina Lanza, déjeme decirle que el pescado es una de mis comidas favoritas, yo lo cocino, así como Carolina que solo lo lleva, yo lo llevo y lo cocino a mi casa junto con mi esposa. Vamos a dialogar con los vendedores en este sector porque se nos ha reportado un incremento ya a partir de esta semana en la cual estamos y vamos a verificar precios acá. Amigos, buenos días, un gusto saludarles, ¿cuál es el precio que se tiene de los pescados? La curvina está a 55, la tilapia a 45, la lisa a 25, la pileta a 45, hay camarón de a 60, tenemos de a 100, tenemos rojo de a 60 también. Sigue siendo el mercado, la isla, el lugar donde se cotiza más barato los mariscos. Así es, más barato, aquí es más cómodo. Bueno, mire, ya usted ha escuchado, avancemos acá, hagamos un recorrido completo aquí rápidamente, Jocelyn, para que mostremos en diferentes puestos de venta en este sector del mercado la isla, cuáles son los precios para esta temporada de Semana Santa, seguramente ya, Cecia, Carolina, la otra semana le pudiesen aumentar un poquito a los precios de los mariscos. Vamos acá a otro puestecito acá en este sector para que corroboremos precios, cómo están las ventas precisamente esta mañana en estos sectores. Buenos días, esta es, ¿de qué tipo es esta? Vamos a ver, fíjate acá para que nos dé, nos ayude con los precios, nos los muestre, porque es importante que el pueblo hondureño sepa los capitalinos. Estalinos, ¿este es? Este es de raya. ¿Y el precio? 45. ¿El camarón? 60. ¿El pescado seco? A1.30 de cecinas y mi espina. ¿Viene más seco, viene más caro el pescado seco este año? No, siempre igual. ¿Se mantiene? Sí, siempre se mantienen los precios. Bueno, muchas gracias, feliz día. Gracias, igual. Ahí estamos, estamos completamente en directo a través de HCH en estos momentos. Ah, bueno, aquí estamos, mire, Mariscos, Colacha, Colacha, ¿quién es Colacha? Ahí está doña Colacha, mire, buenos días, saludos. Vamos finalizando por acá para que mostremos lo que está. Saludos, papi, saludos. La gente que está aquí y son full HCH en todos estos puestos de Mariscos. Estamos en vivo completamente. Exactamente. Bueno, mande el saludo, aquí estamos en HCH. ¿Qué tal? Bueno, el pueblo hondureño, les saluda Arely Mendoza, esperándolos en San Ignacio Francisco Morazán para que puedan consumir el producto que llevo de calidad allá a todo el pueblo de San Ignacio. San Ignacio Francisco Morazán. Ahí. Que lleguen a comprarle, ¿cómo se llama su negocio allá en San Ignacio? Arely Mendoza, todo el mundo me conoce por Arely Mendoza. Ahí está, mire, golazo de Arely Mendoza esta mañana. Acá finalizamos, mire también, Mariscos, la bendición para que también nos dé los precios esta mañana, cómo se cotizan. Y acá finalizamos este contacto que estamos realizando. Madre, ¿cuáles son los precios que estamos mostrando de todo este producto fresco? Buenos días, Dios los bendiga. Bueno, los precios del pescado ahorita, nosotros tenemos el ruquito, subió 5 lempiras, está a 30 lempiras, ¿verdad? Tenemos curvinitas de esta grande, esta cuesta 60 y tenemos del robalo a 65 la libra. La tilapia no ha subido, está a 45 siempre. Tenemos curvinas de a 40, tenemos variedades, tenemos de a 20 también. ¿Son los cuales han incrementado de precio? La curvina y el robalo. ¿Cuánto subió? 5 lempiras. ¿5 lempiras? ¿5 lempiras? ¿5 lempiras? ¿5 lempiras? No, 5 lempiras, porque ahorita lo estoy comprando yo a 60 y lo voy a 65. ¿Y el camarón? El camarón sí, camarón no hay, camarón está un poco subido porque el tigre costaba antes, con cabeza está a 60 y ahorita estamos comprando a 65 para 70. ¿Cuánto ha subido el camarón? El camarón ha subido 10 lempiras. O sea que sí hay escasez y por ello se han incrementado los precios. O sea, acá finalizamos esta mañana. ¿Usted anda haciendo las compras, madre? Sí, jovencito, ando haciendo las compras. Tempranito, ¿verdad? Temprano, porque de aquí me tiro para el otro lado del mercado a comprar otras cosas allá. Pase feliz y un gusto saludarle. Finalizamos este contacto junto a Jose Hernández en este sector de la Feria del Marisco, donde sin duda alguna los capitalinos visitamos estos sectores porque dan precios cómodos. Junto a Jose Hernández, Carolina César, voy con ustedes.